Yo admiro profundamente a Kino, desde pequeña como muchos argentinos. Muchas veces soñé con honrarlo, con homenajearlo, hecho que no me hace nada original considerando los cientos de premios y distinciones que Kino recibió. Cuando planteamos otorgarle este título al Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social, fue unánime y celebrar la posibilidad de llevar la idea al Consejo Superior de nuestra universidad. Y hecho esto, de inmediato se aprobó también por unanimidad la entrega del título Doctor Honoris Causa a Kino. Existen muchas razones para hacerlo. Su obra, caracterizada por la creatividad, la inteligencia, la capacidad de traducir en una tira el pensar y el sentir de muchos. La genialidad para mostrar con agudeza las grandezas, pero también las miserias que somos capaces de provocar quienes habitamos este planeta. Cada una de sus creaciones pueden resultar sumamente pedagógicas para comprender conceptos de sociología, historia, pedagogía, política, economía, geografía, y podemos seguir el listado de disciplinas y temas, ya que sus trabajos abordaron todos los resquicios de nuestra realidad. En estos momentos, el señor rector hace entrega del diploma que acredita al señor Joaquín Salvador Lavado. ¡Aplausos! Nuestro doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola, bueno, por supuesto agradezco a las autoridades que presentes y a las ausentes que han tenido este acto. Debo confesar que yo estoy muy apagullado de todas las cosas que he sentido sobre mí. No voy a decir que esto me parece un disparate, pero al contrario, lo agradezco muchísimo y me honra muchísimo. Pero me siento yo para alguien que no fue capaz de terminar la universidad como yo, que estudié en los años en Bellas Artes de la Universidad de Cuyo y al segundo año cometí la tontería y la torpeza de decir bueno, si yo quiero ser dibujante de humor, ¿para qué tengo que aprender geometría de espacio, perspectiva, pasarme la vida dibujando figura humana clásica y todo eso? Bueno, estupideces que hace uno cuando tiene 15 años y luego tuvo que aprender solo y mal lo que me hubieran enseñado bien. Pero bueno, por eso, para alguien como yo, que no fue capaz de eso siquiera, sentirme con un título como este, no sé, me siento como si fuera un monaguillo que se ve un giro de papa de pronto. Voy a leerme las explicaciones de por qué me han dado esto, porque no lo voy a entenderlo. Pero bueno, sí, estoy muy contento, muy emocionado. Por supuesto, no olvidaré nunca este momento y todo el cariño y todo el afecto que he recibido en esta brevísima visita a Paraná. Y quiero agradecerle a todo el público y a toda la gente de esta ciudad que me ha seguido con una, no sé, con un amor y una fidelidad muy conmovedora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, estos globos son el cierre de este acto. Luego seguiremos con el acto formal al frente. Intentamos simbolizar la libertad, la creatividad y la paz y la alegría de tenerlo aquí entre nosotros. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado.